Hola de nuevo seguidores, tengo noticias para vosotros comentaros que evidentemente en estos momentos no tengo vídeos de rescate, alguno voy recuperando de archivos antiguos, con lo cual os voy poniendo algún vídeo que ya veréis que a nivel de imagen, a nivel de detalle, no es lo mismo que otros vídeos que son más recientes, donde la explicación es mucho mayor y ver mucho mejor la intervención. En este caso es un vídeo que he recuperado del cajón de los desastres, lo tenía guardado, lo he encontrado y lo puedo compartir con vosotros, para hacer menos la espera a nuevos vídeos, nuevos rescates que puedan ir surgiendo a partir de primavera. No tiene más que ver, visualizar lo fácil que puede llegar a ser rescatar un pequeño enjambre, que lo tenemos en la rama de un pino y de ahí podemos cogerlo rápidamente y a partir de ahí poderlo llevarlo a donde lo queréis colocar. Veréis que es bastante rápido, es una situación que te puedes encontrar muchas veces, pero que no representa ningún problema. A ver, el único problema que puedes representar es cuando el enjambre está dividido, en ese momento hay muchas abejas buscando una localización y te puedes encontrar que una vez que te ha entrado en la caja, si han llegado las abejas que están controlando otros lugares, localizando una vivienda, encuentran un lugar mucho mejor que el que tú estás ofreciendo. En este caso estamos hablando de un núcleo de Landström, con lo cual es pequeño y se puede dar el caso de que de repente lo tienes todo hecho y desaparecen. En ese caso es que han encontrado un lugar mejor y evidentemente han venido, han hecho la danza de donde está la localización nueva, las han convencido y han marchado. En este caso nos pasó eso, que mientras estuvimos rescatando todo fue muy bien, pero de repente cuando todas estaban ya adentro, apuramos al máximo para que en un momento determinado llegaran todas las abejas y poderme llevar todo el enjambre y la sorpresa fue que cuando volví por la noche las abejas habían marchado. ¿Por qué? Se puede dar este caso, ¿no? De que de repente venga el grupo que está buscando localización nueva y haya encontrado un sitio más amplio, más grande, mucho más cómodo que el que yo estaba ofreciendo y en ese lugar evidentemente no hay discusión, se convencen las abejas a través del baile que ellas hacen en círculos y van dando esa información, convencen a todas las demás y cogen el portante y en un momento han desaparecido. O sea, el dueño de la casa cuando yo llegué por la noche a buscar la caja me comentó que están todas y no estaban todas puesto que lo que había pasado es que mientras él iba entrando en la vivienda, pues un momento de descuido desapareció esa nube, ese enjambre, desapareció con todas las que estaban exploradoras buscando una localización, ¿no? Contento igualmente, puesto que lo que estamos haciendo es intentar rescatarlas y ponerlas en un lugar donde ellas estén cómodas y contentas. Si el caso no es que nosotros convencemos, tenemos que estar contentos porque habrán encontrado otro lugar. Y más aún cuando las autoridades a mí me llaman rápidamente si se han colocado en otro sitio que molestan, ¿no? Por lo tanto me doy por satisfecho. Venga, un saludo, espero que os guste, que le deis al like, que lo compartáis y bueno, ya estamos casi en 4.000 suscriptores, estoy muy contento, un millón de visualizaciones, ahí estamos apretando fuerte. Venga, un saludo, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.